¡Suscríbete! Ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción Que todas las hembras que te amaron y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no la olvidó, quien te atrasó en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver Mis copas y copas he pagado, ya todo ha terminado, ya no hay nada que perder ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corazón! ¡Me estás subiendo, chiquitito! Comprendo, no tienes tú la culpa Esto es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que te amaba Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado Viva Chagio Valdez Te amo Te amo Te la tenía guardada Chagito Lo último Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo